Capítulo 8 Me encontraba tan emocionada después de haber vivido un momento tan especial con Albert que casi no pude dormir esa noche, ocupada a recordar los latidos de su corazón, acelerándole igual que el mío que había tenido la oportunidad de escuchar al apoyar mi cabeza sobre su pecho y evocando su mirada llena de confusión pero a la vez afecto, que fuera capaz de hablarme de forma silente de un sentimiento por mí que bien podía ser amor. Aquella incógnita, aquello sobre lo que sabía perfectamente que él no iba a hablar respetando su función para conmigo y que yo tampoco me atrevía a preguntarle, comenzó a convertirse entonces en un dolor que me provenía del alma, por lo que no dispuesta a dejar que volviera a ignorarme me propuse desde el amanecer al día siguiente de mostrarle a la mujer hecha y derecha que ya era. Alguien que muy bien podía ser una digna candidata a ganarse su corazón. Para comenzar por lo tanto comencé a arreglarme más, a coquetearle al disimulo, a buscar combatir más momentos confidenciales con él tan especiales como el del mirador de la meseta, a dedicarle más atenciones pero no obstante, al contrario de lo que esperaba mi príncipe, empezó a mostrarse esquivo y de nuevo durante el viaje que retomamos volvió a revestirse de una máscara de frialdad con la intención de hacerme de menos, tortura e incomodidad que tuve que soportar durante casi toda una semana, como si hubiese hecho algo malo y me hubiera castigado de indiferencia. Con ello sintiéndome sola, al faltarme su cariño y de alguna manera abandonada, una vez que por fin arribamos a nuestro destino principal, en la Unión Sudáfrica, harta de considerarme una carga para él, me presenté en el departamento médico del edificio matriz de la compañía en la ciudad del Cabo para ofrecer mi servicio de enfermera, con la esperanza de volver a ser su mujer independiente que siempre había sido. La forma estuvo de mi lado y fue muy bien recibida, enterándome por los aldeanos de aquel, era uno de los puestos vacantes que más se requería, siendo la falta de atención en salud cuando existía una pandemia que todavía no había cesado, uno de los principales motivos para la huelga, armándome por lo tanto de las debidas precauciones que todo profesional en el campo del saber, una vez fui aceptada para brindar apoyo, con mandil, mascarilla y guantes comencé a elaborar contenta de poder volver a ser productiva en la vida. Y aparte de saber que Bert, como también me contaran de tanto en tanto, colaboraba allí en sus ratos libres con sus conocimientos de medicina, llenaba de ilusión mi mente hiperactiva, al imaginarme lo genial que sería trabajar juntos. Mas las cosas no resultaron como yo esperaba cuando se enteró. Una mañana, bien equipado también con protección, le vi ingresar al departamento médico acompañado de uno de sus colegas, al reparar en mí, ejecutando sus labores con algunos pacientes. No le agradó nada, algo que pude notar a primera vista al igual que todos los presentes. Oh, la bella jovencita está aquí porque es enfermera, ya comprendo, expresó el socio, quien no era otro que el mismo oficial británico que le preguntara por mí durante la última cena importante a la que fuera invitada. Albert solo asintió confirmándole lo que supusiera sin dejar de mirarme, y acto seguido se excusó para apartarse unos minutos. General McFayden, disculpe, McFayden, disculpe, enseguida regreso, con semblante casi serio, para mi asombro consecuentemente, me pidió que lo acompañase. Candy, ven conmigo, por favor. Me dijo de forma amable, aunque en realidad fue una orden de... Bueno, que ratificó al tomarme inclusive del brazo para que nos apresuráramos a una oficina aledaña con la finalidad de hablar en privado. Y una vez que subimos allí a puerta cerrada, me reclamó tal como me lo esperaba. ¿Qué crees que haces? Pero yo no tuve comparación. No tuve complicación en responder. Me dedico a lo que sea hacer mejor, a ejercer mi trabajo, comencé a explicar. En este continente hay demasiada gente que necesita atención médica y yo fui una egoísta al tardar en dar apoyo. Debía hacerlo ni bien llegar, comenzar a ayudar, me defendí. Y defendí mi labor altruista antes de que con fines de lucro, la cual amaba, no agrandándome de la manera en que me increpara. Pero lo hiciste sin avisarme, sin siquiera solicitar mi autorización o pedirme permiso, me regañó. Yo podría haberte dado consejos y precauciones antes de exponerte así. Es que acaso no te das cuenta, Kanti, que el cambio de salud nos enfrentamos a una pandemia, prosiguió. Aunque yo intuía que gran parte de la molestia se debía a la primera que citara. Lo siento, expliqué con sarcasmo, por ende. Me estaba olvidando que eres una máxima autoridad aquí y que no debo hacer nada sin tu consentimiento. Expuse abriendo las manos en forma teatral, ya enfadada, y con ello levantó la voz. Kanti, eso no es un juego. La gripe española es mortal y tú como profesional deberías saberlo, Taján te agregó. ¿Y crees acaso que no tengo en cuenta? Ahí fui yo la que me exasperé encontrando lo que dijera insultante. Atendí muchísimos pacientes con esos síntomas en el hospital de Chicago, incluso cuando tú no tenías memoria. No soy una experta en lidiar con esto. Le hice ver aun cuando después me preocupé de que mi propio repertorio hubiese sonado hiriente al traerle de vuelta el presente a aquel difícil episodio de su vida. Por supuesto. Por supuesto. Cuando yo era un enfermo inservible y dependía de ti, ¿no es cierto? Con un poco de resentimiento Albert profirió y de tal forma tuve que pedirle disculpas en esa ocasión. De verdad. Perdóname, Albert. No quería ser grosera, solo pretendía dejar en claro mi experiencia laboral y así mismo reclamar mis derechos a colaborar con mis conocimientos aquí en la enfermería. Argumenté e iba a retirarme creyendo que ya estaba todo dicho, al menos de mi parte dispuesta a seguir con mi trabajo más él me detuvo de la mano. Pues yo también tengo algo que decirte, te digo claramente que no quiero que continúes con esto. Con mayor solemnidad y sin importar mi sorpresa añadió entonces, incitándome a protestar aun cuando su toque me disparara un montón de mariposas a través del cuerpo. Pues no puedes impedírmelo acoté enojada soltándome y él me lo rebatió. Por supuesto que sí, soy tu tutor y padrino y estás aquí bajo mi responsabilidad. Escatimó sin vociferar recordándome mi pesar sobre su historia. Claro, eso expresé dolida. Estaba olvidando que llevo tu apellido Candy. Albert intentó quizás retractarse acordar algo adicional para apaciguar las cosas pero aquello para mí fue la gota que derramó el vaso. ¿Y si declino tus cuidados y a tu nombre? Se me ocurrió mencionar para encararlo y con ganas de fastidiar le agregue con burla la palabra respectiva de lo que legalmente significaba para mí pero la manera en que jamás podría verlo. Padre. Le vi de inmediato tragar en seco pero sin romper nuestro contacto visual y retomando su acostumbrado autocontrol así como su gentileza y caballerosidad me contestó. Se hará lo que decidas si yo acataré tus órdenes tus decisiones. No dejaré por ello de brindarte mi protección sin embargo no puedo permitir que continúes trabajando aquí. Solo asentí entonces sin querer discutir más y acto seguido me retiré con dignidad. Intenté caminar con altivez una vez fuera aparentando normalidad durante todo el tramo hasta la salida del departamento médico evitando al tiempo mirar a los presentes para soportar la vergüenza consciente que con probabilidad habían oído gran parte de la pelea porque todas las miradas incluyendo la del amigo de Albert estaban fijadas sobre mí. De tal modo al alcanzar el jardín no pude seguir actuando y comenzando a llorar corrí corrí sabiendo que Albert no me seguiría después respetaba mi espacio como siempre lo había hecho de la misma manera que respetaba mi libre albedrío y lloré por tanto amargamente necesitando desahogarme deseando que me frenara aún a sabiendas de que no podía. Esa tarde permanecí en el jardín del hotel hasta que empezó a anochecer y logré calmarme y fue entonces cuando Ayanna hermana de Nathaniel y esposa del médico que atendía en la fábrica quien era también la enfermera de jefe del lugar había sido además la encargada de entrevistarme aceptándome como su ayudante apareció en mi búsqueda ¿Candy se encuentra bien? fue lo primero que me preguntó habiéndonos vuelto en poco tiempo buenas amigas sí gracias al cielo pero he estado mejor reconocida con franqueza todavía quejada por la tristeza y nostalgia de la evocación de antiguos felices días ella que conocía a Albert desde hacía años se sentó entonces conmigo un rato en las escalinatas de la entrada del inmueble para que pudiéramos conversar tranquilamente en una charla de mujer a mujer Ayanna dime la verdad él te envió fue lo primero que le consulté luego de saludarla puesto que no era normal que ella anduviese por allí sin saber alguna reunión donde se requiriera su presencia la verdad es que él está muy preocupado por su causa y por eso me pidió el favor de que viniera a comprobar si te encontrabas bien tal como esperaba me lo confirmó así que como avisarle que hoy llegara tarde debido a unos juntas imprevistas adicionó y aunque yo agradecía el detalle que había tenido al mandarme el recabido avisándome no cambio con ello mi resentimiento hacia él es un autoritario todavía con acongojada renegué un autoritario pues yo solo veo cuanto la estima Ayanna opinó conozco a Albert desde hace años he trabajado aquí junto a él y nunca le había visto actuar como hoy casi desesperado angustiado me compartió y eso que de esas personas que ante todo sabe conservar la calma añadió y no pude estar más en de acuerdo no pude estar más de acuerdo con eso es cierto fue mi deber admitir Albert y yo nunca habíamos peleado hasta ahora recapacité apenada notando la falta que desde ya me hacía pues es momento de que te haga las paces sin demora ni complicarse Ayanna me adelantó me alentó además yo no puedo notar que usted también le quiere y y más de lo que él le tiene de lo que él tiene claro añadió descubriendo para mi sorpresa debería decírselo aparte me recomendó aceptándolo la notoria que con mis sentimientos yo debía hacer agradecí el consejo que aunque no encontraba mi problema tan fácil de resolver sintiéndome al respecto como nunca cobarde me agradaría que él tomase la iniciativa fuese besándome en las normas que inculcaban en la sociedad sobre lo correcto el correcto comportamiento de una dama y como las demás yo soñaba que fuese pero tenía presente todo el tiempo causándome náuseas que Albert y yo estábamos atados por las leyes en una relación de padre e hija ficticia de la que no con facilidad podríamos liberarnos sin ser expuestos al escarnio público y habladurías pero sería más difícil que lo haga usted que lo haga si usted no le da ninguna pista a Yana en tanto insistió una pista ayudaría puede ser esta de forma sutil pero lo importante es que consiga llegarle y cómo podría hacer eso pregunté realmente interesada en el tema retomando de a poco el valor mi amiga africana miró entonces unos instantes hacia el firmamento antes de suspirar y comenzar a relatar una historia verás señorita aquí en nuestra tierra tenemos muchas leyendas que han pasado de generación en generación desde tiempos inmemoriales algunas de ellas son sobre la naturaleza y hay una en especial referente a un árbol que trata sobre el amor la llamamos el árbol de la vida y es sobre un extraño árbol que brotó de la tierra debido a las lágrimas de una pareja cuyo romance fue truncado por lo que ahora en cada noche de luna no importa qué fase esté los enamorados tienen la oportunidad de cortar algo de sus fibras y luego al regalárselas al ser amado de que su amor sea bendecido y dure para siempre contenta ella al ver mi cara de impresión por su narración continuo muy orgullosa de sus creencias y tradiciones los ancestros solían elaborar collares o pulseras con dicha corteza que al ser entregadas eran como una declaración de amor concluyó yo fascinada al notarte mucho en decidir que llevaría a cabo el experimento confiando en que sería una sutil forma de confesarle a mi príncipe mis sentimientos lo haré a Yana donde puedo encontrar ese árbol consulté levantándome de un brinco entusiasmada y ella conforme de mi reacción me dio las indicaciones necesarias esperé que bueno esperé que hubiera la luna llena para ir por dicha corteza puesto que no quería que no quería de Albert un amor a medias ni ni menguante sino total ustedes saben chicas lo quiero todito para mi y me escafé para eso del hotel cuando bueno con cuidado de no ser vista acerca de la medianoche Nathaniel fue creyente a sí mismo de tus traiciones y muy también un muy buen amigo me esperó afuera para ayudarme con la movilización de ese automóvil hacia el lugar un bosque seco cercano donde luego me guió con su excelente sentido de orientación hasta que donde se encontraba la especie de árbol que buscábamos he allí uno adansonía digitata profirió señalando el primer ejemplar que apareció en nuestro camino adansonía digitata el tipo de árbol más curioso que viera en mi vida un boabap para ser exactos y allí yo misma tal como demandaba hacer la leyenda me encargué de extraer con una navaja de Nathaniel también me presta un pedazo de fibra con la que después me ingeniaría junto con otros materiales como pinturas textiles o hilo de colores masculinos para elaborar una bonita artesanía un boabap como el del principito para dárselo a mi príncipe a mi príncipe a mi príncipe